El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de ADIF, donde les ha planteado la necesidad de la adecuación del entorno de la estación de Renfe ante la llegada del AVE a Castellón. Además, también ha mostrado su interés en la creación de un aparcamiento para dar servicio a los usuarios de la estación. El primer edil ha remarcado la importancia de acometer todas estas obras que se consolidan como un elemento fundamental en la ordenación de la ciudad. Vamos a analizar el futuro de esa llegada del aviacional de este año y la adecuación de la estación y, desde luego, de su entorno para que esta zona de Castellón, que tiene que ser el nodo logístico de transporte de la ciudad, en donde se concentrará todo el transporte ferroviario, el transporte en autobuses y también las conexiones del área metropolitana con la futura línea del TRAM, que tiene que salir también de aquí hacia lo que es el sur de Castellón, hacia Villarreal. Y, entre todos, buscar unas soluciones que nos permitan a la ciudad seguir creciendo y, desde luego, tener, como digo, un área de comunicaciones, un centro neurálgico del transporte, aquí en la estación y en lo que rodea la estación. El director general de Adif, Jorge Segreyes, ha mostrado su interés por dotar a Castellón de un entorno urbano adecuado que sirva de carta de presentación para recibir a todos los visitantes que llegan a la ciudad. Para ver cómo este entorno urbano, que, sinceramente, el alcalde, por supuesto, yo creo que con buen criterio ha visto que es muy susceptible de mejora y creemos que Castellón se merece un entorno urbano mejor del que está alrededor de la estación de AVE. No nos olvidemos que va a ser la puerta de entrada, la tarjeta de visita de Castellón y, entre todos, tenemos que hacer un esfuerzo por adecentarlo y mejorarlo. ¡Gracias!